Una auxiliar de enfermería identificada como Derlis Andrade y el conductor de una ambulancia de Apreci resultaron heridos tras accidentarse en zona rural de San Diego, luego de que el vehículo deslizara debido a las lluvias y colisionara contra un árbol ubicado a un lado de la carretera. Andrade permanece en una clínica de Valledupar debido a dos fracturas en su pierna izquierda, mientras que el conductor presenta lesiones menores y se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial de esta ciudad. Un grave accidente de tránsito quedó registrado en zona rural de San Diego. Una auxiliar de enfermería identificada como Derlis Andrade y el conductor de una ambulancia de Apreci resultaron heridos. El incidente tuvo lugar cuando el vehículo en el que se transportaban se deslizó cuatro metros debido a las intensas lluvias y terminó colisionando contra un árbol situado al borde de la carretera. Derlis Andrade, quien sufrió dos fracturas en su pierna izquierda, fue trasladada de inmediato a una clínica en Valledupar, donde permanece bajo observación médica. Según los informes, su estado de salud es estable, pero se requerirá un período de recuperación debido a la gravedad de sus lesiones. Por otro lado, el conductor de la ambulancia, cuyo nombre no ha sido revelado, presenta lesiones menores y está recibiendo atención en un centro asistencial de la misma ciudad. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y han hecho un llamado a la precaución a todos los conductores, especialmente durante la temporada de lluvias. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.